El correo de su jefe Es Berlicón, el rancherito El rancherito Donde pase mi infancia Al río pa' sacar bojarras Trabajé desde joven Eso me hizo ser un hombre Y apenas tenía diez Tristes historias han quedado Pero eso ya es pasado Recuerdo a mis hermanos Hice todo por ayudarlos Y muchas cosas me quitaron Me agradecieron bien Me fui para el otro lado Para buscar un trabajo Y en Tijuana fui de paso En eso junté pa'l coyote Trabajaba de noche Y entonces lo completé